El muelle de Arquinegui, este es el muelle de la vergüenza que viene. ¿Cómo nos ponen en Arquinegui? La nacionalidad española. Que nos ayude a los canarios. En Arquinegui, porque por los canarios no se preocupan. Sí, sí, nada, nada, nada. Ahora digo yo, antes de ser española soy canaria. Y voy a luchar por lo mío, por mis hijos, por mi tierra y por mis nietos. Le gusta que le guste, le peste que le peste. Nosotros vamos a llamar a Rueda y nos reciben. Vamos a llamar a Rueda. Vamos a llamar a Rueda y nos recibimos aquí con los... Y a futuro le espera a mis hijos. Y a futuro le espera a tu nieta. Vengan, que ya está bien ya. ¿Qué quieren hacer esta foto? Porque esto es mogán, cálido en paraíso. La palabra lo dice, mi amor lindo. Gracias a la charlaza y al grupo de gobierno que han sido los que se apodieron. Porque los gobiernos no han tenido ayuda de ninguna. Por aquí viene Pablo Casado. Que de la cara. Que de la cara. Que de la cara. Que de la cara, me enseña. Que de la cara. Que de la cara. Que de la cara que nosotros aquí no vamos a hacer nada. Nosotros somos pasivos. Estamos hartos de recibir que a tanta gente de llevar los hoteles y los calarios y de la cara. ¡Ayúdale! Es una nuestra. ¡Ayúdale! Hay que ayudar a nosotros. Ayúdale. ¡O ella! Ella sí que ha tenido un par de los de ellas. ¡Sí, señor! Y esto es friando mucho con nosotros. Ni un hombre. Ni un hombre. Está sufriendo mucho. Los ovarios que esta señora ha tenido. ¡Sí, señor! el bebé a nosotros le pido de corazón por la por mí ya no por mí por la gente joven por mis hijos por mis nietas le pido de corazón ayúdenle a nuestra que es la única que hace partida por nosotros la única Gracias.